Aquí estoy de nuevo, en otra recomendación de martes. Hoy es el turno de La naturaleza secreta de las cosas de este mundo, de Patricio Prón. Para que sepas, a Prón le gustan los títulos largos. Es su sello, es uno de sus sellos. Este escritor argentino, pero ha vecindado Madrid hace bastantes años, y al que entreviste para el podcast Espiral, que pronto estará al aire, cuenta la historia de Olivia y de su padre, Edward. ¿Cómo está estructurado? Son dos grandes historias paralelas, en el cual la primera parte está Olivia, y se titula Olivia Birn, y la segunda es Edward Birn. Ahora bien, aquí hay muchas historias paralelas, no solamente sobre el vínculo de este padre y esta hija, sino lo que significa desaparecer de la sociedad. Para mi gusto, la segunda parte está mucho mejor lograda que la primera, y es la historia de Edward, del padre, que decide desaparecer, tal cual lo vimos en la novela de Rosa Montero, La buena suerte. ¿Qué lleva a alguien? A salirse de la sociedad, a ser un anónimo, un NN. Bueno, esto es algo que tú tendrás que descubrir en la novela de Prón, y sin duda, aquí también hay metodatura y hay intertextualidad, hay también una gran reflexión sobre cómo estamos viviendo el arte hoy. ¿Es el arte un producto más de la sociedad capitalista? ¿Es el arte, al final, algo que estamos haciendo los artistas solamente en pro de vender y no hacer cosas muy complicadas para que el público lo entienda? Es una gran pregunta. Te la recomiendo porque te va a ayudar a pensar. Sin duda, no es tan fácil, los párrafos son largos, no hay diálogos, pero te cautiva y te dan ganas de seguir leyendo. Por eso yo te recomiendo hoy La naturaleza secreta de las cosas de este mundo de Patricio Prón. ¡Gracias! ¡Gracias!